Y eso es peor, peor, pero extraño Lo que voy a hacer, amor No cabe duda, que es la que no sufre Es más fuerte que el amor No cabe duda, que es la que no sufre Es más fuerte que el amor No cabe duda, que es la que no sufre Es más fuerte que el amor